Con la organización de Sinergia Eventos se concretó una nueva charla sobre el tema cómo aumentar la productividad de los recursos humanos que contó como disertantes a Juan Martín Bianchi y Leonardo Jiménez, directores de Metanoia, una consultora regional abocada a coordinar proyectos de productividad y organizacionales. Durante el encuentro se presentaron ideas sobre motivación y productividad basadas en la cultura de las instituciones públicas y privadas de la región proponiendo un espacio para la reflexión y el aprendizaje. Gerentes, jefes de áreas, empresarios, líderes de equipos, emprendedores, profesionales y personas interesadas en la temática de los recursos humanos participaron de la charla cuyas imágenes estamos compartiendo.